¡Ey! 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 Señores Vamos a jugar A ver, no es mal juego, ¿vale? No es mal juego Pero vale 6 euros en Steam Dura una hora y media Es un juego cozy De trabajar Pero sobre todo Y lo más importante Me lo ha regalado Bite y bite Assemble with Kare No sé de qué cojones va el juego No sé lo que me voy a encontrar Igual es la mayor mierda que he probado en mi vida Pero vamos a verlo O sea, tampoco hay que juzgar un libro por su portada A mí lo de que dure una hora y media es lo que más me rechinea En plan, yo qué sé Que solo dure una hora y media Pocos juegos he probado que duren una hora y media Y los pocos que he probado Son juegos Tal Tal En fin No me enrollo más Tengo aquí un par de temitas También para la intro Bien chill, ¿vale? Un momentillo Voy a ponerle aviso en Discord Antes de nada Que luego se me olvida Que luego Se me olvida Y otra cosa Que también se me olvida Es preparar tuites, tío Que tampoco es que tenga nada No he preparado nada Hoy no va a haber mucho YouTube Chatting Eso lo sabéis, ¿no? Solo lo tenéis asumido Yo creo, ¿no? Volverán los YouTube Chatting lagos Pero cuando esté más liberado que ahora mismo La verdad que Vale, ya he puesto el aviso en Discord Tío, no entiendo por qué Discord no me reconoce Que esté streameando Y no sabe que estoy transmitiendo Bueno, da igual No me voy a rayar ahora mismo ¿No hay categoría puesta? Joder, tío Hoy me lo he dejado todo Bueno, ya está No me voy a No me voy a enrayar más Le pones ya un temita Y me cayó la puta boca Venga Nos vemos ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Salió el DLC del den ring. no tengo nada que decir, lo único que tengo que decir es que aquí Elden Ring no va a haber hasta que no me acabe yo el Dark Souls 3 por mi cuenta y eso va muy lento la verdad, me está costando me está costando la verdad el Dark Souls 3 mucho más de lo que me costó ninguno de los otros Dark Souls la verdad, mira que el Dark Souls 1 lo pillé el primero, fue el primero que me jugué y la verdad al principio no me entraba de una polla pero con el tiempo digamos, me lo terminé pasando yo que sé, no sé si tardé un mes, una cosa así el Dark Souls 2 me lo vicié fuertísimo y en un mes me lo pasé con los DLCs también y el 3 pues ya os digo me he quedado, se me ha atragantado y me he atascado un par de veces, entonces pues putaditas, pero bueno lo primero hacernos eco de la denuncia social señores Nintendo España anuncia la puta, el puto remake de la saga Ace Attorney que no está en español y aquí como dice esta persona dice el español es el segundo idioma con más hablantes nativos trae el mandarín no traducir Ace Attorney no es un accidente es algo personal en contra del idioma y más cuando otras sagas se traducen sin problema yo por mi parte voy a comprar el juego y lo voy a gozar pero jugar en inglés no es fácil por mucho que maneje el idioma lo mismo pasa con Final Fantasy XIV no apoyo la piratería vengativa pero se están esforzando para que cada vez más hispanohablantes recurran a ella pues mira, yo sinceramente sí que la apoyo Piraten Phony Cry para la DS en vez de compérselo para la Switch porque porque esto es de vergüenza vaya y Capcom España pues también lo anuncia con el Twitter en español pero luego el juego no va a estar en español vale que les costaría sacar un parche aunque tarden un poquillo más pero que les costaría sacar un parche al tiempo, tío ha sacado Luisito Comunica un vídeo ambientado en el en el País Vasco vale ha sacado un vídeo hablando pues eso de la escultura la tradición del País Vasco y un poquito de historia y tal y y nada aquí tenemos un pequeño fragmento del vídeo para ver básicamente de lo que va perdón que lo tengo muteado ¿Cuál es el contexto del vídeo original, tío? exactamente ¿de qué estaba hablando? en plan porque esto tiene que haber un vídeo de dónde sale esto, ¿no? no sé en fin y nada y poca cosa más la verdad eso era un poco lo que lo que tenía para hablar bueno, sí se confirma el año 3 2025 ¿vale? al final falla mi promesa no vimos el 2024 lo siento fue demasiado pronto y ese día estaba yo con los huevos pegados al sofá ¿vale? entonces pues no por lo que sea no y también se ha anunciado nuevo campeón del LOL ¿vale? Aurora sabrá Dios que habilidades rotísimas tendrá esta hija de la gran puta y tal ¿vale? eso era un poco lo que tenía Asamble Whisker vamos a ver de qué va el jueguito este hora y media mi intención es dejarlo hoy mismo finiquitado oye pues míralo siguen mil personas ¿eh? podría ser peo vale marías mix ¿qué? que tengo que coger la cinta meterla aquí y darle al play un momentillo vale que ya chequeaba si la categoría estaba bien vamos a ver de qué va esto ¿no? aquí que pone en mi nabo vamos a meter la grabación en pan dentro ¿vale? esperate un momento esto está muy fuerte espérate porque esto va a ser para que entre la canción de opening supongo ¿no? es una forma como de introducir la canción de opening y va a sonar esto fuerte vale lo enchufamos el juego se disfruta más con sonido vale gracias por por el aviso y le doy y le doy al play ojo assemble with se ha añadido un nuevo capítulo no sé de qué me estáis hablando ugu games vale sigue estando muy alto ¿verdad? perdón 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 vamos a dejarlo ahí vale muy alto todavía un poquito menos comenzar después de un año en la carretera uno llegada pensaba que me iba a cansar de tanto viajar de los trenes de las esperate un momento ahora si queréis os lo leo yo pero es que claro si voy a estar yo tapando aquí esto pues no está bien tampoco un momento en fin más menos y esto aquí bájalo acá vale más menos ¿no? yo creo que sí más menos si a alguien le da toca algo que aprovecha ahora o calle para siempre no sé por qué le he dado lo de la cena autopistas y todo lo demás vale eso básicamente uno punto llegada María después de un año en la carretera pensaba que me iba a cansar de tanto viajar de los trenes de la autopista y todo lo demás ok pero cuando mi tren llegó a la estación de Bella Arriba sentí la misma emoción por mis venas que el primer día este juego un año entero que parecía una vida tantos lugares tantas personas y por supuesto la nueva vida que les doy a los objetos que me encuentro por el camino me está dando muchas vibras de ¿cómo se llama este juego tío? ahí no me sale Fear Watcher me está dando muchas vibras de Fear Watcher rollo es un videojuego pero podría ser un audiolibro soy una manitas reparo las posesiones más preciadas de la gente he estado viajando durante meses de ciudad en ciudad arreglando desde herencias familiares hasta motos esperaba tomarme un merecido descanso en Bella Arriba pero eso tendría que esperar hasta que desempacara desempacar ah y tengo yo que desempacar haz clic en la maleta para recogerla ¿y ahora qué? la suelto ¿qué harás ahí yo? haz clic en los cierres para abrirlos ah vale la has roto uno fuera otro fuera poquitas cosas te has traído tú para venir de viaje ¿no? ¿qué onda? haz clic en la caja de herramientas para quitar eso ¿el qué? dale un traguito al café ¿no? ¿voz? un momento me gustaría que se mantenga la voz bajar un poquito la música y los efectos incluso y ahora subirle yo del OBS mejor así perfecto vale ¿qué onda con las herramientas? necesitar una llave para abrirla ¿no? mi pedo favorito nunca se pasará de moda la chavala que es colombiana puede ser o cubana igual me estoy tirando un triplazo a ver los pendientes el pasaporte lo más importante ya no le quedan demasiadas páginas en blanco ¿y por esto que has pasado o qué? los coleteros son lo más prácticos y con estilo una foto mis padres me la hicieron cuando terminé mi primera reparación parece que ha pasado una eternidad y los papeles la repartiré cuando me haya instalado ojalá me den algo de trabajo hay que bajarle un poquillo a esos efectos por fin llegué a Bellarriba he venido por el festival de comida que se va a celebrar en unos días después de tantos platos precocinados y sopas de sobre me hacía falta comida de verdad por favor que me dejen cocina a mí pero claro necesitaba dinero para pagarlo así que decidí salir al día siguiente para buscar algo de trabajo mis padres no querían que me marchase deseaban que me quedase en la tienda y tuviera una vida nodina pero yo ansiaba conocer lo que había ahí fuera más allá de las cuatro paredes de nuestra tienda de antigüedades soñaba continuamente con esos lugares maravillosos y extraños de los que venían las antigüedades de la tienda me encantaba imaginar sus historias y buscar sus secretos entre cables y tornillos mi historia en Bellarriba empezó con una niñita y la voz que tanto anhelaba escuchar tiene pinta de que va a ser como un juego muy personal y que en realidad el punto del juego no es tanto el gameplay como tal sino la historia personal de las chavalas supongo tiene pinta rollo como se llama este juego el unpackaging digo yo bienvenidos a Bellarriba completa el nivel 1 vale por nivel 2 coño perdón coño vamos a bajarle un poco los efectos los efectos que me ha dejado sordo antes y la música también está muerta así mejor gráfico vamos a ponerlo a tope ¿no? anti-alizing venga ponle ahí anti-alizing a full se nota mucho se nota mucho en anti-alizing idioma vamos a ponerlo en chino mandarín idioma de la O la ponemos en ruso bueno vale voy a jayar hasta el tonto perdón capítulo 2 Nana era mi primera mañana en Bellarriba y estaba deseando salir del hotel a explorar era una ciudad tranquila con calles y recovecos llenos de paz bañados por los cálidos rayos del sol mientras tanto en la plaza principal se sucedían los preparativos para el festival que tendría lugar unos días después según iba repartiendo los folletos me preguntaba qué cosas me traería la gente de Bellarriba para reparar hasta ese momento todo parecía perfecto me estaba empezando a preocupar por si todo esto pudiera ser una equivocación cuando alguien me tocó la espalda hola soy Yeezy ¿tú arreglas cosas? era una niña pequeña de unos 7 años o así que debía haberse hecho con uno de los folletos se puso a rebuscar en la mochila hasta que me tendió un radiocassette rojo hecho polvo ¿y por qué no le pegaste una patada en el cielo de la boca? el cassette está roto y ya no funciona ¿y a mí qué? he intentado arreglarlo pero la cosa esa de metal ¿me ayudas? todo tiene un precio niña todo tiene un precio eh espero que tengas dinero porque si no a ver también es de la marca Minabo esto no va a ver eh play 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 a ver lo primero coge la cinta no lo primero coge el lápiz ¿qué haces tío? a ver tú cállate la boca niña aquí el experto reparando soy yo con magia te dan por culo van a ser muy pesado pregunto si van a ser muy pesado igual me he liado hostia yo aquí eh ajá parece que hay que cambiarle las pilas por suerte tengo unas aquí sí aquí pero ¿puedes poner estos restos o qué? vale vale y ¿dónde está el tornillo? ah coño ah niña son 50 euros ah perdón claro que quieras que lo pruebe también a ver toco todo 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 ¿qué? no tenía nada que ver los subtítulos con los que ha cantado si si bueno que miedo cuando terminó Izzy cogió el cassette y lo metió cuidadosamente en la mochila tío esto debería de ser automático el avance este nada nada 50 euros niña tiene una voz preciosa que yo esto debería ser automático tío mi mamá ella tío ¿tampoco crees que lo he pensado? digo seguro que es la madre y seguro que la madre está muerta lo que pasa es que no quería ser tan negativo yo tampoco pero no vaya pero el juego que va a ser así todo el rato en plan la gente me va a traer todo el rato cosas de gente muerta todos la llamaban así que empezó a buscar en sus bolsillos algo con lo que pagarla no 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 50 euros sacó la escandalosa suma de un chicle tres botones desemparejados y un yo-yo cago en la puta niña de mierda normalmente prefiero los cheques pero Izzy tenía una expresión tan seria que hasta le garabateé una factura parecía una niña feliz pero detrás de esa fachada había una parte de su vida que se estaba cayendo a pedazos unos pedazos que yo no sería capaz de arreglar ah pues tan buena no será arreglando cosas a no mal que estoy yo aquí para hacer el trabajo sucio ¿no? en pedazos con mi primera reparación terminada dediqué el resto del día a hacer pequeños arreglillos por la plaza tío debería ser automático de verdad ay volví agotada al hotel donde me aguardaba un mensaje que me indicaba otro sitio al que podría hacerle una visita la dirección correspondía a una pintoresca casita junto a la playa se veía preciosa con la luz del crepúsculo a pesar de que tenía la pintura descascarillada y las baldosas agrietadas me abrió la puerta un hombre que parecía preocupado todavía vestido como si acabase de volver de un largo día en la oficina coño pero si es la voz de Kratos ¿de quién es la voz esta tío? por la cara coño me ha llegado hasta el alma siento que te haya molestado esta mañana pasa por favor tenemos que arreglar cuentas en la repisa de la chimenea vi los trozos de una figura rota cogí un fragmento sin pensar creo creo que la mitad de los 6 euros que vale el juego se han ido directo al doblaje sí pero pídele perdón a Isabel que me parece que ha sido muy cruel con ella en fin rastora pero esto está tirado ¿no? lo primero sería espérate que he hablado yo muy pronto ¿cuál es la peana? ¿se notará el pegamento? no quiero que la gente vea las grietas cállate la boca que está aquí en la televisión eso es lo primero esta es la peana pinta solo ya está no tampoco cuántos pegamentos quieran el niño ya está esta chavala esto descuida con el pegamento se la pela ¿dónde está la otra pata? esto es la huevera ¿no? entonces yo necesitaría esto a veces creo que mi hija tendría que haber venido con una etiqueta de advertencia ¿dónde está el torso? ¿dónde está el torso, tío? ¿qué es esto? de aquí a lo mejor ah, vale que estaba todo girado a noto raro my brother increased por ahí pegamento hombre toco toco por lo resto a ver más o menos así un poquito de lefa y pega ¿el pegamento es lo suficientemente fuerte como para mantener las piezas juntas? sí completa gracias María está mejor que antes mi padre quería que me hiciera un hombre no tenía tiempo para nada más cuando Joseph volvió a colocar la figura en la estantería empujó un poco una foto familiar que lucía con orgullo con que es el alcalde de Bellarriba y esa era la madre de Izzy deben echarla mucho de menos la rompió la niña vale lo siento estoy algo cansado he estado trabajando hasta tarde en los preparativos para el festival solo quedan unos días y parece que volveré a quedarme hasta tarde trabajando cuando les dije a mis padres que querían marcharme siempre parecían estar ocupados y evitaban hablar del tema supongo que esa era la forma que encontraron para fingir que no iba a pasar el trabajo de Joseph le debía quitar bastante tiempo pero a lo mejor eso era exactamente lo que quería solo pude confiar en que tuviera tiempo suficiente para Izzy Izzy no es el mismo de las películas de Izzy Dizzy ¿verdad? pregunto desconexión Izzy no se convirtió en lo que Santiago segura ¿no? no se convirtió otra bonita mañana soleada me paseé por la ciudad pasando por delante de cafeterías bulliciosas en las que los clientes apuraban sus cafés matutinos me detuve al oler el aroma a café tostado y a pasteles recién hechos ¿vamos a desayunar? iba a entrar cuando la dueña de la cafetería Carmen el local de al lado bueno el tío nos pagaría ¿no? vale pero tú si me vas a pagar ¿no? tú no me vas a dar chicle el lugar era reducido como si quisiera pasar desapercibido entre los competidores de alrededor y a juzgar por las mesas vacías dentro era evidente que lo estaba consiguiendo las cosas van un poco lentas hoy pero acabamos de empezar seguro que todo mejora mientras hablaba Carmen se metió en el mostrador y sacó un antiguo teléfono de disco ¿teléfono de disco? ¿qué es esto? ¿qué son? al menos tengo todo el tiempo del mundo para practicar la receta para el festival he estado trabajando en algo nuevo esperaba llamar a mi hermana para pedirle la receta de su esto al niño pero no da señal ¿podrías echarle un ojo a ver qué pasa? sí, hombre vale telefonito gíralo ¿qué? puedes arreglarlo ¿verdad? no puedo permitirme otro si me dejas trabajar sí no sé cómo funciona por dentro un teléfono espérate es que lo voy a desmontar entero y yo no sé dónde está el problema ¿me entiendes? ¿qué hago? lo abro entero y a ver si le pasa algo en dentro mira, ahí está esto que está quemado haz clic en el cable y arrastro la carja de herramientas para soltarlo coge el que está nuevo no quita esto que está quemado pon esto que está nuevo ponle esto y esto como iba así y aquí falta también algo ¿no? aquí no faltará y uno y uno de estos le tengo que desmontar también ¿no? y ahora ponle un un tornillo ¿te puedes creer que se me ha olvidado? a ver nada será esto tornillito ya está si luego veo que me sobran tornillos pues ya me busco la vida ahora es esto me están sobrando tornillos las conexiones no están bien hechas voy a revisar los cables ¿cómo? ¿qué onda? no entiendo las conexiones no están bien hechas voy a revisar los cables ah que a lo mejor tengo que poner los dos cables ¿no? parece que el nuevo circuito impreso está conectado no ahora esto ahora sí vale parece que todavía falta algo sí, sí falta falta pero el que los sí los tornillos y el este ¿no? está pongo los cuatro tornillos no me sobra ninguno le pongo el telefonillo y está listo ¿no? digo yo ah ¿qué? ah ¿qué pasa? todavía me queda colocar una pieza sí ¿dónde irá? vale cuando le devolví el teléfono Carmen casi parecía que desconfiaba ¿cómo que desconfiaba? ya funciona ya funciona ¿no? ¿no tengo que dejarlo para que seque o algo? ¿qué dice tonta? no, ya está listo ¿cómo que seque? empezará a sonar en un periquete ¿que seque el qué? eso sí consigo pagar la factura del teléfono y el alquiler y a los proveedores en fin siéntate que ahora estoy contigo al café invita a la casa no va a pagarme ¿verdad? me senté en una de las mesas vacías mientras Carmen en el mostrador comenzaba a marcar otro drama ¿verdad? hola ¿cómo le va a mi hermana favorita? este juego va de dramas Carmen se empezó a poner cada vez más tensa no parecía una llamada de esas para preguntar cuánto azúcar lleva una receta sé que todavía te debo dinero de la última vez pero no podré participar en el festival si no pago la tasa de inscripción casi pude sentir como la persona al otro lado de la línea ponía los ojos en blanco no tienes que venir con el cheque ya me va bien cuando la llamada terminó Carmen me trajo mi café con las manos temblorosas lo siento mi hermana ha decidido venir de visita madre mía me tengo que preparar el caso es que lo mismo tengo otro trabajo para ti ¿podrías pasarte mañana? a ver depende si me lo vas a pagar si quiero decir este es como que el cuarto trabajo y no he cobrado ninguno enfocado focus le prometí a Carmen que volvería al día siguiente para ayudarla a preparar la cafetería para la llegada de su hermana ay perdón debería de verdad esto debería ser automático estaba a punto de irme cuando me llegó una llamada imprevista desde la recepción del hotel al parecer otro huésped del hotel estaba preguntando por mí y conocía mi nombre me picó la curiosidad y subí en ascensor hasta el ático llegué al número que me había indicado y llamé a la puerta ¿has venido por lo de la cámara? ya era hora perdón la mujer que tenía delante era perfecta no tenía ni un solo pelo fuera de sitio ni una ruga en la ropa mi hermana me ha dicho que puedes arreglar cosas suelo acudir a los expertos pero en este pueblo ¿sería la hermana de Carmen? no se parecían en nada en su habitación había una preciosa cámara réflex que habría sido la envidia de cualquier fotógrafo profesional el visor está totalmente ennegrecido no veo nada ¿puedes echarle un ojo y descubrir qué le pasa? un momentín ok tío vamos a ver qué onda qué onda tiene dos tornillos tiene dos tornillos y luego no acordarme y luego no acordarme de cómo se monta y que no hagan falta pero bueno supongo que de momento será todo muy sencillito no creo que hayas arreglado no creo que hayas arreglado nada tan valioso nunca esta tía esta tía podría ajustar podría ajustar el ángulo del espejo con el destornillador no creo que hayas arreglado no hayas arreglado no hayas arreglado no hayas arreglado Tengo que pegar la pared y salir recta. Perfecto. Ahora el visor debería estar bien. No lo sé, ¿cómo lo veo? ¿Puedo ver, no? ¿Y esto qué es? ¿Se mueve esta mierda? No entiendo. Vale. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Esto por aquí, esto por aquí. Loco. Ya está. Lenax U2G58, cámara, ok. Está bien. Reconozco que sentí envidia cuando le devolví la cámara a Elena. A ver cómo podía conformarme ahora con mis desechables. Me la compré durante mi primer viaje a París. Es una edición limitada de 1958, la primera de su clase. Me costó tres meses de sueldo, pero mereció la pena. No tenía ni idea de cuánto podrían sumar esos tres meses de sueldo, pero seguro que bastante más de lo que yo me podía permitir. Era un poco raro que estuviéramos todos en el mismo hotel, eso sí. Yo elegí este lugar porque parecía alegre y barato, pero ella podría haberse pagado algo mejor, sin duda. Sacó un par de fotos de prueba, jugueteando con los ajustes hasta que estuvo satisfecha del todo. Este trabajo no tiene ni una sola pega. Al menos hay alguien en esta ciudad con dos dedos de frente. Pues te va a costar un sueldo, amiga. Tu nombre no es lo primero que me ha dado Carmen que no fuera un disgusto. Me pregunté por qué Elena se habría molestado en aparecer si le importaba tan poco su hermana. No sé nada de ella durante semanas y cuando por fin vuelve a aparecer. Todo lo que quiere es dinero. Mucho me va a tener que convencer para que le vuelva a soltar un solo penique. Eso no sonaba nada bien. Confía en que Carmen estuviera preparada para el huracán Elena. ¿Pero me paga o no me paga? Ay Dios mío. Se va a morir de hambre la chavala, no está cobrando ni un trabajo. Solo ha cobrado. El único trabajo que ha cobrado ha sido a la niña chica y la ha cobrado con un chicle. Oh. Eso dice mucho de la protagonista, eh. Estaba anocheciendo sobre Villarriba cuando llegué a la cafetería de Carmen. Desde fuera todo parecía muy tranquilo. Pero cuando entré me encontré a Carmen limpiando como si le fuera la vida en ello. María, espero que no te importe. Si Elena encuentra una sola mota de polvo, me va a caer una buena. Carmen parecía contenta de verme. Pero la tensión que desprendían los movimientos de la fregona se habría podido cortar con un cuchillo. Vivir bajo las normas impuestas por alguien como Elena parecía ser algo imposible. Espero que no te importara arreglarle la cámara. Se puso hecha una furia cuando se le rompió. Necesito que esto salga bien. Si no me deja el dinero, no creo que pueda mantener este sitio abierto. A lo mejor... No sé. Debería buscarte un trabajo arreglando cosas. No es que la gente pague especialmente bien, pero... Carmen me llevó al cuarto de atrás, donde tenía las piezas de lo que parecía un cartel luminoso. Encargué esto cuando abrí la cafetería. Pero soy un desastre para la electrónica. Pero tampoco me lo va a apagar, ¿verdad? Iba a poner el cartel fuera. A lo mejor por eso no entran clientes. Me gustaría colocarlo antes de que llegue Elena. ¿Me ayudas? No sé. No. Esto va detrás, ¿no? Supongo. Esto va detrás, ¿no? ¿Coco? Ah, vale, vale, vale Primero Si algo se puede aprender de este juego Es que lo primero siempre Es quitar los tornillos Y ahora Tenemos una bandeja Para comer de puta madre Y esto que No sé No sé ¿Qué onda? ¿Por qué no me deja colocar esto aquí? Esto tiene que haber algún sitio Donde se pueda colocar, ¿no? Digo yo Ah, perdón, 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 perdón Un poquito de lefa por aquí Y ahora sí Pongo el cable, ya lo tiene Lo estiro Y ahora Todo bien, ¿no? Esto aquí, esto aquí Pongo la bandeja Cada vez que termino de poner un tornillo Se me sale el ratón del juego No sé No sé Así es un poco Aburrido Quizás Quizás si las luces Parpadearan Atraerían a más gente Qué buena idea Creo que tengo alguna pieza de repuesto Que podría ayudar Pero no la vas a apagar, ¿verdad? O sea Tú aquí Mucho quejarte y tal Pero No, es que si parpadeara También te digo Como parpadee mucho Va a parecer más un puticlub Que otra cosa Pero bueno Vamos a ver Ah Ponle ahí Un poquito de lefazo La pieza ¿Qué onda? Parece que necesita algo más ¿A lo mejor esto? Ya Pero yo lo que quiero saber Vale Bueno Pues ya que estamos Ponle un poquito de lefazo Ponle Esta cosa Que no para de Eh, no ¿Qué haces? Gira Esto No, mi loco Vale ¿Qué? Vale Espérate Ya está ¿No? Solo le puedo poner una Yo creo O le puedo poner dos Si solo tiene Un de este ¿No? Solo le podré poner una Y si lo pongo así Y si lo pongo así en serie Va bien No da problema Y le voy a poner la copa Porque yo creo que pega más ¿No? Con un bar Que el helado O la pizza Yo creo que así es lo propio Parecerá a lo mejor un poco puticlub Pero bueno Eso no es cosa mía Coco ¿Vale? ¿No? ¿Qué haces? Cerradito Y ahora enciéndelo Pero si ya estaba atornillado El Carmen Es tú Vaya nombre Y le ponen el helado Ajito mal hecho Tío Queda perfecto María Es tal y como lo había imaginado Cuando encargué el cartel Todo parecía tan sencillo Aún no me creo que puede Que tenga que abandonarlo todo Espero haber hecho lo suficiente Vio algo sobre mi hombro Que le congeló la sonrisa en el rostro Me di la vuelta para ver qué era Cómo no Mi hermana es la dueña De la única cafetería De la ciudad Que no está abierta Para bien o para mal Elena había hecho su aparición Carmen fue a abrir la boca Para explicarse Pero Elena pasó a su lado Como si no existiera Se paró en la puerta Y entonces Se giró hacia ella Lo primero que hay que hacer Es quitar ese cartel Tan hortera Puta madre Y se metió dentro Sin articular Una sola palabra más Espero que las esperanzas De Carmen De salvar la cafetería No se hayan ido Al garete Con esto A ver Yo ya lo he dicho Que parecía un puticlú Pero Tampoco acabo Para insultarlo Nada más llegar ¿No? Y se hizo la luz Completa el capítulo 6 Que hay 14 capítulos Que vamos por la mitad Meridional del juego Era la víspera del festival Y la ciudad entera Andaba ocupada Con los preparativos Tenía por delante Más trabajo Del que podía imaginar Cuando Joseph Me llamó Con otro encargo Estaba deseando Disfrutar De la tranquilidad De su casita Del mar Apenas había alcanzado La puerta Cuando escuché Que me llamaban Psst María Necesito tu ayuda Rápido Es un secreto Otra vez La niña de los cojones Ahí estaba Izzy Asomada Desde una esquina De la casa Me hizo señas Para que la siguiera Me guió Hacia un precioso Jardín salvaje Con flores De todos los colores Entre ellas Había una casita De juegos Pero la puerta Estaba casi totalmente Cubierta Por un enorme rosal Tienes que colarte Y respirar Con cuidado Así Izzy metió tripa Y se escurrió Dentro de la casa Por el huequito No entraba en mis planes Lo de tirarme al barro Pero la vida De una manita Te da este tipo De sorpresas ¿Y por qué no manda A la mierda A la niña y ya está? Dentro En la mesa Había un juguete Electrónico Aunque no exactamente Como los que mis padres Tenían en su antigua tienda Ay He tenido un accidente No lo he hecho queriendo Ni nada Pero ya no se enciende Es un poco trastor La niña esta Un poquillo Nada más ¿Puedes arreglarlo? Una Game Boy Tú Venga De una Uf Se viene Vale Lo primero Si algo he aprendido Hay que buscar Tornillos Pero no lo hay Con lo cual Tapa fuera Y el cable Ah Ah no Pero espérate Esto está roto No Quiero ponérsela ¿Cómo se la pongo? Pero ¿Cómo se la pongo? Ah Bueno Claro A lo mejor Tengo que acabar Primero A ver Puedo Ojalá Para girar En vez de Tener como que Buscar el pixel este En el que se cambia Esto Pudieras con la rueda Del ratón O algo así ¿No? Estaría bien Pero no Funciona La rueda del ratón Y los otros Funcionan como clips Normales A ver Conectar esto Aquí otra vez Que yo veo Que pasa aquí Ah vale Coño Y ya estaría ¿No? A ver si Ahora traemos el jueguito Forest Adventure Pop and Play Van dentro ¿Los mayores también juegan? A ver Por favor Que sea un minijuego ¿Eh? ¿Qué le pasa a la A? ¿Me enseñas a jugar? ¿Está tu machacada? Lo intenté antes Pero era muy difícil Si hombre Yo juego Pero la A Está tu machacada ¿No? ¿O qué? Pero yo quiero ver el final ¿Lo intentas otra vez? Pero que está roto El botón de la A Niña Que está roto ¿Me entiendas? ¿Esto qué es? ¿Alguna especie de troleo? No entiendo ¿Esto qué es? No entiendo Está roto el botón de la A No me deja pulsarlo No, y en mi teclado tampoco ¡Ay! Que gustito el sonidito, pero que está roto el botón de la, ¿me entiendes? Hay que cambiar el botón de la. Menos mal que tiene la tía piezas de repuesto para literalmente todo, ¿eh? Menos mal. Esto iba así. Y ahora sí, ¿no? Venga, vamo. Queda como un Pokémon. ¿El Pikachu? Mierdón de juego, ¿no? O sea, no el Assemble with Kare, sino el del Pokémon Play ese. Hombre. ¿Y por qué iba a pensar eso? Porque se me cayó con fuerza hacia la pared. Hija de puta. Izzy miró al suelo, arrastrando los pies por el suelo gastado de la casita. Mi padre dice que tengo que ir a ese estúpido festival mañana y ponerme vestido. No quiero ir. Solo le preocupa su trabajo. Nunca quiere verme si no le obligan. No pienso ir. ¿Cómo que si no le obligan? Y así Izzy volvió a atravesar el rosal y desapareció en el jardín. Era muy pequeña. ¿Cómo iba ella a saber que su padre también lo estaba pasando mal? Lo que me hizo pensar. ¿Había intentado comprender a mis padres lo suficiente? No me raya ahora, ¿eh? Estaba tan emocionada por las aventuras que me esperaban que quizás no me preocupé lo suficiente por dejarles atrás. Pero... Cobra por algún trabajo, por favor. En algún momento, ¿vale? Yo entiendo, entiendo. El punto. Pero se acabó el trabajar gratis, ¿vale? La otra que te estaba presumiendo de lo que era la cámara y tal, a esa había que haberle cobrado, digo yo. Son 14 niveles, ¿no? Confirmado. Bueno, ya está. No nos vamos a hacer spoiler. Que ya nos hemos hecho un poquito. El reloj. Dejé a Isi escondida en el jardín. Volví a la puerta de la casa y llamé al timbre. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía mi peto favorito cubierto de manchas de hierba. Froté y refroté, pero era demasiado tarde. María, ¿qué ha pasado? ¿Y tu ropa? Parece que entran pelotas, ¿no? Así como se lo ha dicho. He estado reparando un... Corta césped. Vaya cosas raras haces. En fin, pasa. Tengo un trabajo para ti que es un poco delicado. ¿Cómo que cosas raras? Pues arreglo cosas, ¿no? Muerta de vergüenza. No cobro por ello, pero... En una habitacioncita ordenada. Llena de papeles y libros de contabilidad. Estaba en su oficina. Debes estar hasta arriba con todo lo del festival. ¿Tienes ganas de que llegue ya? Claro. Es tradición que el alcalde juzgue la comida de cada restaurante y cafetería de la ciudad. Bueno, por mí lo que me parece es que tú tienes mucho morro, ¿eh? Mañana a estas horas, estaré eligiendo al mejor chef de Villarriba. Y hablando de eso... Se desabrochó el reloj que llevaba en la moneta... Se desabrochó el pantalón. Y se puso turbio el juego de repente. Tengo que seguir un horario bastante preciso. Pero se me ha pagado el reloj. ¿Podrías arreglarlo? Sí, hombre, sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No sé cómo funciona un reloj. Esto fuera. Yo voy a abrirlo, ¿vale? Y luego ya vemos qué pasa. Esto no es como los skates, ¿no? Que hay que quitar los tornillos en cruz. Para que no se cruja la tabla. Yo voy sacando piezas. La placa principal está hecha, ñicos. Tengo que reemplazarla. Y por suerte tengo una. Los engranajes parecen estar bien. Si tengo cuidado, los puedo reutilizar. ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo lo suelto? Yo estás flipando un poquito, ¿no? ¿Cómo voy a recomponer yo esto, tío? No. No. Mi loco No sé qué decirte Ah Ah No Lo voy a sortar un momentillo Que me estaba volviendo loco Vamos a ver Esto está roto ¿Crees que vas a poder volver a colocarlas? Sí Pero Pero primero tengo que sacarlas Ah Míralo Vale No he dejado de llevar ni un solo día El reloj que me regaló mi esposa Tiene la pela Una barbaridad No sabes cuánto Ahora Espero que tenga dinero para pagarlo La verdad Porque si no Vamos a dar un problema ya Me parece a mí Aquí yo Buen rollo con toda la gente del pueblo Y todo lo que queráis Pero tampoco No sé si me habéis visto la cara de tonta o algo Esto va de puta madre Vamos a ponérselos en cruz por si acaso Así va bendecido Esto está listo Muy bien Cuando le cogí el reloj a Joseph Y me va a apagar Pasé con los dedos el grabado de la parte de atrás Espero que esto le ayude un poco a seguir hacia adelante No me puedo creer que lo haya reparado María Gracias Mi mujer era una persona brillante Cuando siento el tic-tac del reloj en mi muñeca Siento como si ella todavía estuviera aquí Los relojes marcan los minutos y las horas Como si fueran infinitos No sabía el poco tiempo que nos quedaba Incluso con Isabel A la que apenas veo Y que actúa como si me aborreciese cada vez que estoy con ella Vale Te voy haciendo la factura, ¿no? No O qué onda El teléfono se puso a llamar justo en ese momento Ah, qué impertinencia Aunque estuviera en casa El trabajo nunca terminaba Lo siento, María Tengo que cogerlo Te veo mañana en el festival Vale Vale Pagarme no, ¿no? Pagarme no, ¿no? Hostia Es brutal el lore del juego, ¿no? En plan, a la única que le ha cobrado es a la niña, chica La única En plan Luego todos los demás trabajos todos gratis Increíble Me flipa Me flipa, me flipa Me giré mientras me iba y le vi caminando por la oficina Con el reloj reluciendo al sol Y gratis Confiaba en que el tic-tac de las agujas le diera al menos algo de tranquilidad para los duros días que tenía por delante Justo a tiempo Completa el nivel 8 Los logros que son por llegar a niveles del juego, tío O sea, voy a acabarme el juego y me voy a hacer el 100% Sin más, ¿no? Llegué al apartamento de Carmen para realizar el último trabajo del día Y me abrió la puerta la persona que menos esperaba Elena Otro trabajo que no vamos a cobrar Siento hacerte pasar por esto Carmen siempre se compra todas las tonterías que ve El apartamento de Carmen era un poco caótico, pero encantador Era fácil imaginársela viviendo en un lugar así No era del estilo de Elena, sin duda Parecía que sus gustos eran más de centro comercial que de mercadillo Todavía me preguntaba qué hacía ahí Estamos haciendo limpieza Bueno, yo estoy haciendo limpieza Porque Carmen no está ayudando Como era de esperar Mañana hay un mercadillo en el festival Y voy a vender estas cosas para conseguir dinero Luego dice que no tiene nada Pero mira todo esto Elena esquivó con delicadeza los objetos del suelo Y se agachó para recoger uno del montón Mira, un proyector de diapositivas Era un tesoro para nuestros padres Pero ella lo trata como si fuera basura ¿Funciona? Gratis, ¿no? Restaurar pero gratis, ¿no? O sea Es que ni siquiera me ha pedido que lo haga como trabajo Es que literalmente ha preguntado ¿Funciona? Y ya la chavala ha dicho Esto es lo mío Trabajar cinco horas Tengo una La chavala acaba el juego y se muere de hambre Supongo, ¿no? Como Bueno Le voy sacando tornillo Típico de Carmen Se las ha arreglado para atascar una diapositiva Y como la saco yo Desmontando Como todo en este juego No Entonces tiene que poder saltar más, ¿no? Para sacar la diapositiva Digo yo ¿Cómo saco yo eso de ahí? No lo entiendo Esto se tendría que poder saltar, ¿no? Qué raro Qué raro que no me deje soltarlo En plan Alguna pieza tiene que haber por ahí que... Pero bueno No sé Ya lo veré después Vamos a ver Esto qué onda Esto hay que cambiarlo La bombilla está hecha Vale Tendré que redirigir la luz de las lentes a la parte de arriba del proyector para que funcione ¿Qué? Espera, vamos a apretarlo primero del todo Y ahora Para que no se quede en su altacilla, ¿sabes? Vale Nada, supongo que no puedo sacar la diapositiva, ¿no? Simplemente para cuando eso se verá Me sobra un espejo de estos, ¿no? Ah Pero no llega la luz aquí arriba ¿O qué? Todavía me queda colocar una pieza ¿Dónde irá? ¿Pero qué pieza? Ah No Hostia, movida Ah, no Vale Esto va aquí encima Pero esto está funcionando Es que no me queda claro Supongo que sí Es que no veo la luz Tirar para arriba Solo faltan un par de piezas Vamos a ponerla Es que Vamos a ponerla Seguro que ahora me dirá Que es lo que me falta ¿Por qué ese cable no lo he puesto todavía, por ejemplo? ¿Por qué esto del cable este está aquí por fuera, tío? O sea, algo me he dejado seguro Porque no sé dónde Ah, pues vuelta para atrás Sonido de Es que ahí Donde va el cable, tío Y por qué esto no manda la luz para arriba, tío ¿A esto qué le pasa? Es que no lo entiendo Algo le tiene que pasar Pero como no veo ni por dónde desmontarlo Ni nada Me he quedado bloqueado con este Me he quedado muy bloqueado No lo entiendo Oli Shoki Oli Shoki Muchas gracias por la sub Tercer mesecito Bueno, tercer mesecito de racha, ¿no? Pero séptimo en total Muchas, muchas, muchas gracias Estoy aquí Es que me... Ah, lo he terminado de ensamblar ya Y no sé por qué no funciona Voy a desmontar otra vez esto Pero esto está bien No hay mucho más que hacer Y me sobra un cable Y no sé dónde va tampoco Es un proyecto de diapositiva ¿Qué te está pareciendo el jueguito? La historia es una mierda La historia es una mierda Lo que es el montar y desmontar cosas Bueno Me estaba gustando Pero ahora ya no me está gustando tanto La verdad ¿Qué hago con este cable, tío? ¿Dónde le enchufo yo este cable? ¿Por dónde? ¿Dónde me lo meto yo esto? No No hay ningún otro sitio Donde enchufarlo ¿Y esto no se puede sacar? No entiendo Algo me estoy Perdiendo, creo ¿Por dónde te lo metes? Hombre Si lo sabes Y me lo dices Pero vamos Creo que no lo sabes Y que lo que vas a hacer Es faltarme al respeto ampliamente Que no te digo que no lo hagas Pero Pero algo me dice Que por el Por el emoticono ese No Ay Que no sé qué hacer Que se queda así como raro, ¿no? Se queda todo tieso ahí Nada Es que no Pongo otra vez el espejito este Es que no veo la luz Que no te lo metes Es que no te lo metes Dese Es que no te lo metes Yo ahí veo algo de movimiento Esto está funcionando, ya está, ¿no? ¿Qué más queráis? ¿Qué más queráis que haga? No entiendo ¿Qué más quieren que haga, tío? Que no sé qué hacer Supongo que tengo que hacer algo con el cable Pero no sé el qué ¿Puedo probar las nuevas recompensas del canal que ha puesto Twitch? No lo sé Uy, he clicado fuera No lo sé, sí, supongo que sí O sea, yo no he puesto nada tampoco No sé si por defecto hay algo Pero yo no he puesto nada No sé qué hacer con esto, tío ¿Qué quieren que haga? A ver, voy a quitarle el cable Que en principio no conecta con nada Pero es que esto debería ya de estar, ¿no? Y si no, ¿qué hago con el cable? ¿Por qué no? Vamos a ver Antes estaban que no se callaban Y que estaban todo el rato Diciéndome lo que tenía que hacer Y de repente se han callado Ya no me dicen nada Me han dejado aquí solo Ante el peligro Es que yo aquí no veo nada Donde enchufar el cable, tío Y esto no lo puedo sacar No lo entiendo Lo voy a desmontar otra vez Pero es que ya es la tercera vez Que lo desmonto Que este de aquí está para despistar Vale, vale, vale Ya lo he entendido Lo que pasa Es que yo estaba poniéndolo aquí Y este está para despistar Lo tengo que poner aquí Por la puta cara Alguien ha decidido Que era buena idea Poner eso ahí Para dar por culo Más que nada Yo tengo que poner esto aquí Y esto aquí Uno destaca el mensaje Otro hace un emote muy grande Y el último pone Celebración en pantalla Que me da a mí Que es lluvia de emotes Yo solo quería ver Al... Al... Alji Se llama Bailando en grande Son beats Sí, son beats Son beats No, no, no Déjalo, déjalo Que luego Bezo Hazo de las suyas Eso luego va todo Para heroína Bezo Me la pela Me la pela muchísimo Este es el botón Que tienes que ponerle Carmen lo ha roto también Cómo no Y lo mejor es que No, no me van a pagar un duro Lo mejor es que todo esto Lo estoy haciendo gratis Mira aquí va el cable De los cojones Ya decía yo Ahora Y... ¿Qué más? ¿Qué más caray, tío? Ah, que le dé al botón ¿No? Que le dé yo al botón ¿No? A ver Chaca 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 Ya está, ya está Escúchame Cuando éramos pequeñas Carmen siempre me iba siguiendo Mira la pela Una barbaridad Ponte ahí Diapositiva Hombre Acabamos ya con esto Vale Nada será comparable A A Lugu ¿No? Me mola el juego Se ve muy lindo Sí, sí El juego está bien Quitando la premisa De que la tía Lo hace todo gratis De que De que la gente La tiene trabajando Y nadie le da un duro La única El único trabajo Que hemos Que se ha cobrado Es a una niña chica Al empezar el juego El primero que hacen Nada más empezar Y la cobra Un chicle La cobra la niña Pero sí, sí La verdad Que está entretenido La pregunta es ¿Vale 6 euros? No lo sé Eso ya no lo sabría Venga va Supongo que me imitaba Ya sabes Yo era la hermana mayor Molona y tal Una barbaridad Solía preguntarme Cuando iba a volver a casa Pero siempre estaba Muy ocupada Iba a soltar Una racistada Da, da Para racistada El juego Da para racistada Elena se quedó Paralizada Mirando a las dos Jóvenes hermanas Que dibujaba El proyector Yo Nunca quise decepcionarla Pero no lo has hecho ¿Verdad? Has venido hasta aquí Para ayudarla Y encima le vas a dejar dinero Pero Pero a ti no A ti no te pagan Entre ellas Se dejan el dinero Entre ellas No tengo dinero Perdí el trabajo Hace unos meses Y me he gastado Casi todos los ahorros No me queda nada Carmen se piensa Que puedo sacar La cartera Y arreglar Sus malas decisiones Pero no puedo No esta vez Lo divertido Es que yo venía A decirle la verdad ¿Sabes? Pero es exasperante ¿Cómo voy a pedirle ayuda Si solo se preocupa Por sí misma? Elena guardó silencio Y se encogió Bajo la mirada De su yo más joven Todavía en la pared Nos alejamos La una de la otra Cuando yo me fui Sentía que lo único Que nos mantenía unidas Era mi cuenta del banco Sé que tengo Que contarle la verdad No es justo Pero ya lo he perdido todo ¿Y si la pierdo También a ella? Es un juego chill Y va de trabajar Y de gente Que tiene problemas De dinero Tío En plan Se supone que es un juego Para relajarte Y lo único que Joder Es increíble Punto de evolución Me daba algo facilito Por fin había llegado El gran día Y después de tanto trabajo Estaba deseando Cambiar mis herramientas Por un cuchillo Y un tenedor El olor que desprendía La plaza Cuando llegué Era una maravilla Cada puesto Vendía algo Más delicioso Que el anterior Algo me dice a mí Que se va a poner A currar la chavala Más pronto que tarde La competición Empezaría en cualquier momento La gente en los puestos Esperaba ansiosa Que el alcalde Se acercase De la hora y media Que dura Una hora Es de escuchar diálogo Básicamente La vida real El videojuego Es como si Kratos No fuera un semidió Y le debiera la pensión A la esposa Sabes lo que te digo Y estuviera Estuviera como criando Criando al hijo Pagándole también A la otra Puede que incluso Con Incluso con una orden De alejamiento A lo mejor Por ser un poco borracho Y violento No olvidemos Que estamos hablando De Kratos Y tal A lo mejor Incluso está buscado Por asesinato Por matar a su hija Es que al final Claro No Y te voy a ayudar yo El alcalde Se toca los huevos A dos manos No paga tampoco Es brutal esto Que es mi día libre Y en el pueblo Hay tres personas Nada más Somos tres La verdad es que Ir partiendo cráneo Ante un juez Tiene que ser jodido Tengo un fogón listo Para colocar y todo ¿Puedes ponerlo ahí Y hacer otra tanda? Venga, sí ¿Qué? Espérate ¿Qué me han pedido? No sé lo que me han pedido ¿Esto qué son? Las instrucciones ¿Vale? Muy útiles No 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 Sí Sí Ajá Pero esto queda Un camping gas ¿No? No Todo listo Y ahora Aprender el gas ¿Cómo que aprender el gas? La verdad Me recuerda al jugo ese Del que te hablé Sobre hacer platos De comida india Cuando me ha hablado También un juego De hacer platos De comida india Eso suena muy bien Yo quiero jugar a esa mierda Eso suena mejor Que esto incluso Así como me lo has pintado Es nobe Vamos a hacer un puchero ¿Qué significa? Broz Mira y el Si le da al café Es la pausa del juego ¿Ves? Se toma un café la chavala Y esa es la pausa Ponte esto aquí ¿No? Ok Y ahora sí Da larga Ahora es cuando hay que dar larga Te busco el trailer La historia es muy linda Ah coño La cerilla Yo yo que sé Son muchas cosas ¿Vale? Como saco una cerilla Yo Ahora sí Parece que la olla Ya está hirviendo El urn más largo De la historia Pero encima se ha cortado Un momentito Estos son los ingredientes Que me ha dado Carmen ¿Qué era primero? Este Voy, voy Vale Prueba el helado Kinder Bueno No quiero Me niego a probarlo Ah sí Ah sí Es verdad Me suena Bimba Bimba Bueno Bueno Bimba Creo que sé Donde puedo encontrarlo Creo Creo que sé Donde puedo encontrarlo A ver si Puedo acabarme Esto Es que son ¿Qué quieres tú? Una pinta de stock ¿Eso qué es? Toma una pinta de stock Un cuarto Un cuarto stick Un cuarto stick O P ¿Eso qué es? Un cuarto stick O P Toma Half of a carrot Más o menos No sé lo que estoy haciendo Dos broccoli Flores Toma dos broccoli Flores Handful of chopped tomatoes Venga pues Handful ¿Qué dice? Pero si es verde Si parece vómito Chale tomate ¿Y qué pone ahí? Tres wheel mushroom Plenty of No sé qué Un poco Uno Dos Pero eso en verdad Son tres medios ¿Qué hago? ¿Le echo más? Ala Y la onion Que supongo que será lo último Porque no pone nada Pone Algo raro Chale ahí cebolla Bien de cebolla Hombre Que se la gocen Ahí rosita Color nuclear Venga ahí Sopa cuatro estaciones Vale Cuando terminé mi parte Carmen tomó el mando Y le dio el toque final Y justo a tiempo Porque un instante después Ya teníamos delante A Joseph Y a Izzy Carmen Nerviosa Les ofreció Una porción Venga desfilando Pero que rico Calla la boca ya niña ¿Puedo tomar un poco más? No Bueno No cabe duda De que mi hija Va a ser clienta fija Tenemos otros ¿Pero va a pagar o no va a pagar? De momento El tuyo es uno de los mejores Buena suerte Joseph e Izzy Parecían muy felices juntos Quizás el festival Les estaba ayudando A llevarse mejor Carmen Por otra parte Parecía molesta ¿Acaso no había ido Todo bien? Ojalá Elena estuviera Parece la de Do Remy La voz Estaba tan segura Y el tío no es Kratos La voz del tío Ella quiere lo mejor Para ti Pero no tiene mucho Que creo que se llama Rafael Azcárraga O algo así ¿O Ganondorf? Solo desearía que no me hubiera mentido Pero ya le he pedido bastante Durante todos estos años Nunca me había parado a pensar En todo lo que había tenido Que sacrificar Pero hemos ganado ¿O no hemos ganado? Armonía El festival ha terminado Y solo queda un día Para subirme a mi tren Y dejar Bella Riva atrás Y me he arruinado Porque no he cobrado Ni un trabajo Así que por la tarde Me pasé por la cafetería Estaba irreconocible Ha conseguido alzarse Con el título De la mejor cocinera De Bella Riva Ahora media ciudad Hace cola En la puerta de la cafetería Para ver si es para tanto María Pero si es mi pinche favorita Pasa, pasa Era Carmen Actuando como la exitosa Empresaria Que se crecía hacer Perdón, no era Do Remy Era Sakura No puedo quedar Tengo natación después de clase Y yo tengo que ir A los Torrinos Sí que tiene que ir Sí que tiene que ir Sí que le hace falta A los Torrinos Él tiene una idea La verdad Puede que sea el mismo doblador Es que yo creo Yo creo que la mitad Del presupuesto del juego Se la han gastado En el doblaje La verdad Carmen me llevó escaleras Arriba hasta un balcón Donde había Un antiguo tocadiscos Ya sé dónde estaba Elena el día del festival Estaba vendiendo La cámara Para pagar las deudas De la cafetería Pero no le quedó Demasiado para ella Le he pedido Que se quede un tiempo Tenemos que ponernos Al día En el resto Tampoco hay mucho misterio Quería enseñarle esto Para animarla Solíamos tenerlo encendido Todo el día Cuando éramos pequeñas ¿Tú crees que todavía suena? ¿Me va a apagar? Pregunto O lo voy a hacer gratis Lo voy a hacer gratis ¿Verdad? Venga va Espirro Vale Vamos a ver Qué pasa si lo encendemos El altavoz No funciona bien Voy a comprobar El cableado El altavoz No funciona bien Voy a comprobar El cableado ¿Cómo lo saco, tío? ¿Qué hago? Lo desmonto Un fin Ajá Ese es el problema Los cables No están bien conectados Y caquear Si subo el volumen Debería poder escucharse El altavoz No funciona bien Voy a comprobar El cableado Pero ya está comprobado ¿No? O hay que poner Otro cable más El altavoz No funciona bien Voy a comprobar Voy a comprobar El cableado Esto Ahora Esto debería servir El tocadiscos Tendría que funcionar Está girando Hacia el lado contrario ¿Cómo puedo hacer Que gire Hacia donde debe? Seguro que tiene Que ver Con el motor Veamos si alguno De estos recambios Puede ayudar Vale ¿Me deja pausar? Por favor ¡Oh! Ok Parece que el motor No funciona A lo mejor Tengo más suerte Si pruebo con otro Espirro 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 Vale Tengo que quitar El cable primero Marrón Entra Lava Ahora sí ¿No? Bueno Ahora gira En la dirección Adecuada Solo tengo Que cambiar La velocidad ¿Qué? ¿Cómo hago yo eso? ¿Micha? ¿Cómo ajusto la velocidad? No sé De qué me habla Todavía me queda Colocar una pieza ¿Dónde irá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 La melodía temblorosa del tocadiscos debió atraer la atención de Elena ya que apareció unos momentos más tarde. ¿Ese es mi antiguo tocadiscos? No me puedo creer que lo hayas conservado todo este tiempo, Carmen. De nada por arreglarlo, ¿eh? No es que espere cobrar por el trabajo ni nada, pero de nada, ¿eh? Estos jóvenes hermanas que aquella diapositiva había inmortalizado durante tantos años volvían a ser inseparables. Carmen me dijo lo de tu cámara. Fue un gesto muy generoso por tu parte. Adoraba esa cámara, pero quiero más a mi hermana. Es hora de que se convierta en la persona que quiere ser. Me quedaré un tiempo e intentaré recuperar el tiempo perdido. La relación entre Carmen y Elena no iba a volverse idílica de golpe, pero al menos parecían dispuestas a intentarlo. Y pensar que todo esto ha acabado así porque Carmen me llamó para preguntarme por mi receta del aliño. Supongo que, en el fondo, no era tan difícil descolgar el teléfono y llamar. no había hablado con mis padres en un año. De pronto quería oír su voz más que cualquier otra cosa en el mundo. Sin embargo, había un abismo de silencio entre nosotros. No sabía si sería capaz de encontrar las palabras. Pero el juego este, ¿qué pasa? Que me va a poner triste encima. Encima me va a poner triste. A ver si vuelve a sonar la voz del tío ese hombre. Venga va, son dos. Son dos, son dos, son dos. Es mi última mañana en Bella Arriba y he recibido una última llamada de casa de Joseph e Easy. Tenía que ponerme a hacer las maletas. Pero pensé que podía sacar algo de tiempo para un último trabajo antes de marcharme. Escúchame, se acabó. Ya está. Ya me han tocado la polla. Bueno, iba a quitar las voces. Pero bueno, Iba a quitar las voces y me iba a poner a leerlo yo. Pero bueno, venga vamos. Venga vamos. Venga vamos. La casita de juegos estaba despejada. Dentro pude ver a Easy practicando con el destornillador en la tapa del casete. Venga. Parece que le has causado una gran impresión, Isabel. Easy dice que quiere ser una manitas como María. Estoy segura de que quiere convertirse pero alguien es. Si le pone ganas y seguro que podría. Es una chiquilla brillante. Pasar el día con ella en el festival es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Quería darle una cosa antes de que la empiece a olvidar. Es Ganondorf, ¿no? Es que estoy casi seguro. Me suena a tela. Por dentro la casa parecía otra. O sea, con otro registro pero el tío a él mismo, creo. Se escuchaba el rumor del jardín. Había vuelto a la vida. Iba a hacer mi última reparación en Bellarriba. Pero parecía que era la casa la que estaba restaurada. Es una caja de música. Solía tener una melodía preciosa pero ahora le doy cuerda y no suena nada. Me encantaría volver a oír a Easy cantar. ¿Me echas una mano? Pues que cante. ¿Qué tiene que haber la caja de música con que cante la niña? Vamos a ver. Meto la llave. No suena. Fuera. Fuera. Y el destornillador ¿por qué lo suelta cada vez que desatornilla algo, tío? ¿No? Fuera. 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 Mierda Vale María, ¿puedes ponerle esta foto de familia? Sí, hombre Lo que toma es vida Loco, pónsela Ah, que le tengo que poner pegamento primero Vale, un lefazo por aquí Toco Y... Vale Joder ¿Qué pasa con esto? El mecanismo está roto del todo Tendré que sacarlo antes de poder arreglarlo ¿Y cómo? ¿Qué más tengo que quitarle? Esto de aquí no se lo puedo quitar He intentado buscar quién lo dobla, pero no sale A ver, porque le daría vergüenza a él A lo mejor No veo Vale Ahora sí veo Esta mano Tornillo este Que se lo he quitado para Y... Qué onda No tengo ni idea de si esto va así ¿Esto qué es, eh? Bueno, vale Por lo menos suena Eh... Pero ¿y esto qué es, tío? ¿Y aquí arriba qué es lo que va? Supongo que nada, ¿no? ¿Y bien? ¿No le falta algo aquí? ¿No le falta una pieza? ¿Falta una pieza, no? Se me ha perdido una pieza, tío Creo que me falta un tornillo en alguna parte No, no Lo que falta es esto de aquí La base entera Es lo que falta ¿No? Ah, no Esto va atornillado primero Vale, vale, vale ¿O no? ¡Ah! Vale, 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 vale Tengo que quitar el cajón Que lo he metido sin querer Y con el cajón quitado Se ven los tornillos Vale, vale, vale Ahora Realmente no hace falta Claro, claro, ¿no? Yo es que pensaba que Faltaba como una pieza Que tapara el cajón Para que no se viera Y que le pusieran los tornillos Que faltaban Digo, porque los tornillos no van Pero claro, claro, no Es que lo tapaba Simplemente va así Y el cajón debajo Y ya está Dentro Alá Bastaba, ¿no? Bastaba que macchiara ¿Qué pasa? No sé, tío, ¿qué es lo que quiere? No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío, 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 Lo del cajón no puedes sacarlo, ¿no? Creo que no ¿Pero qué es? Es que no es nada, ¿no? Ah Ah Joder, yo qué sé Ay, yo qué sé Ay, yo qué sé No me ha dejado nada, ¿no? No, yo creo que no Se sale el ratón, tío Del juego súper fácil Lo del centro, digo Claro, sí, sí Eso es la pieza esta que falta aquí De los cojones Que estaba yo todo rayado diciendo ¿Y yo? Ahí ¿Pero eso qué es? Que cuando termina la canción Sale el pollo Y chilla, ¿o qué? ¿Qué onda? A ver Toco ¿Qué le pasa al pollo? ¿Qué le pasa al pollo? Ay Hola Tío, es que Se sale el ratón súper fácil del juego Y sin querer clic con escena Pero No entiendo No lo puedo colocar de otra forma Tiene que ser así Por cojones Y si lo dejo Fuera Sin más Nada, ¿no? Pero mira Esto es el nido Con los huevos Y el pájaro ¿Pero cómo pongo yo esto Para que funcione? Yo coloco esto aquí Esto le falta un engranaje Ahí ¿No? Pero ¿Y cómo? Ay Que lo tengo que desmontar Otra vez Deja la canción A ver si así se pasa el nivel No, no Si es que yo no corto La canción Se corta sola O sea Se corta sola O sea Antes tampoco la estaba cortando yo Pero nada Lo que le pasa es que le sobra un engranaje Creo Lo que pasa es que Eso lleva un engranaje Engranaje dentro Y le hace tope O algo de eso Creo Pero no vean Estoy quedando de paquetón Que el juego dura Una hora y media Tío Loco Es un poco ortopédico También Este engranaje Le sobra Y este Supongo que también Y es este El que va aquí arriba A lo mejor Y ahora sí Y ahora sí Espérate Ponle esto Es verdad que ese engranaje Tiene pinta de ir Donde el pájaro No, a ver Yo supongo que este engranaje Es lo que tiene que estar pegado Con el de abajo Pero claro No sé cómo encaja No sé cómo encaja A lo mejor Hom AnAG Facebook Y todo Y también Tiene que ver No entiendo Esto con instrucciones no podía venir, ¿verdad? A ver, supongo que a fuerza de probar En algún momento Daré con la combinación Pero tampoco quiero perder aquí todo el día, la verdad ¿Va esta ya? Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando con que ninguna funcione Los tres grandes dentro Y el chiquito debajo del pájaro Pero si es que debajo del pájaro Hay un engranaje ya y creo que no puedo poner otro Creo A ver Los tres grandes dentro Pero los tres grandes, si te refieres a este Este no lo puedo poner, este está roto Este lo puedo sacar Pero supongo que no hay que sacarlo Vale, así no puede ser porque no gira Así no puede ser porque tampoco girarían Así tampoco girarían O sea, la única forma de que giran es así Pero yo así ya he probado, ¿no? Así giran Si le pongo este, gira también ¿Ahora? Por la cara Bueno, pues mira La pela Lo podría haber hecho así de primera en verdad Y me habría quitado mucho dolor de cabeza Todavía me queda colocar una pieza ¿Dónde irá? Cállate la boca Por Dios, cállate la boca Esto sí que es jodido Y no es el de Enric, literal, ¿eh? El verdadero DLC del Enric No, pero lo voy a dejar ya mismo Vaya, se me va a quedar el último nivel Me parece colgado Pero estoy No, ah, el cajón Creo que ya está arreglada Voy a hacerla sonar para ver si funciona Mi esposa le solía cantar esta canción a Isi Antes de dormir Pero yo siempre trabajaba demasiado Y me lo perdía No veas como te cuentan su puta vida, ¿eh? Ya me he perdido demasiadas cosas Quiero ser el padre que mi mujer deseaba que fuese Y he acabado siendo igual que mi padre Trabajando sin descanso todo el rato Y Isi me necesita Sobre todo ahora que solo estamos nosotros dos Lo primero es mi hija Al menos hasta que se aburra del viejo de su padre No me voy a cansar de ti, papá Isi llegó corriendo a la habitación Y Joseph se la subió a los hombros Miró la caja de música con los ojitos brillantes Nunca la había visto tan feliz Gracias por todo, María Has arreglado muchas cosas en mi vida Y me siento muy feliz de haberlas recuperado Joseph era un buen padre Se veía que estaba decidido a mejorar aún más A fin de cuentas, eso era todo lo que cualquiera de nosotros querría Una segunda oportunidad para hacer las cosas bien Mi estancia en Bella Arriba ya casi ha llegado a su fin Pero antes de irme debía reparar algo más Algo mío Último nivel Si es el último lo hacemos Si no Pero no, no es el último Es el penúltimo Ah, la maleta Bueno, vale Mira Si son tonterías Mi estancia en Bella Arriba ya casi había llegado a su fin Había terminado otro capítulo de una historia que no me sentía preparada para escribir La gente a la que conocí Los objetos que restauré Todos ellos me enseñaron mucho acerca de qué es lo que de verdad importa Al sacar la maleta de debajo de la cama Me acordé del día que la robé de la tienda de mis padres Del día que me marché Después de aquello me daba demasiada vergüenza llamarles Ni siquiera podía pedirles perdón Es una culpa que me sigue persiguiendo hoy en día Voy un momento y yo al baño Cuando me puse a empacar Supe que dependía de mí arreglar las cosas Música 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 Ok, empacado. Ok, empacado. Vale, esto era SA. Me tengo que acordar, no oro. Elena me ha dado estas camisas de diseñador, aunque creo que no me van a quedar igual de bien que a ella. Y esto es lo que Joseph llama lectura ligera para el viaje. Historia de los relojes, me cago en la puta. ¿Y si me ha dado esto a cambio de mi manual? Va a volverse una profesional en muy poco tiempo. El billete de tren. No me creo que ya sea hora de abandonar Villarriba. Es que parece autoparódico de lo lentito que va narrando la chavala. No me creo que sea mi último día en Villarriba. Es como autoparódico, ¿no? Casi. Sí, joder. Eh... La banda sonora de mis viajes. Iré escuchándola en el tren. Es la receta del especial de Carmen. Tengo órdenes de protegerla con mi vida. A mis padres les encantaría Villarriba. Yo creo que puedo convencerles para venir. A ver, solo viven tres personas, pero bueno. La maleta pesaba, pero más me pesaba el corazón mientras caminaba hacia la estación. Me daba mucha pena dejar Villarriba, pero confiaba en haber dejado mi huella. Sí, hombre. Claro que sí. El reencuentro entre Elena y Carmen se produjo porque aprendieron a superar sus diferencias. Joseph se ha dado cuenta de que no debe dejar que su duelo o su trabajo se interpongan entre él y su hija. Todos ellos han aprendido a ponerse en la piel de otra persona. A lo mejor ya iba siendo hora de ver las cosas desde la perspectiva de mis padres. Sabía que sería mucho más fácil coger un tren en dirección contraria y poner aún más distancia entre nosotros. Pero al fin me sentía lista para hablar con ellos. Aunque no sabía si ellos lo estarían también. ¿Me acordaba aún de su número? No estaba segura hasta que cogí el teléfono y entonces... La llamaron. ¿No? A por no. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Eres tú, María? El bot final es la madre. Ah, y los créditos tampoco van automáticamente, ¿no? También tengo que pasarlos yo. Saltar... Ah, no los vamos a hacer. Ah, lo que no vamos a hacer tampoco es leerlo. Bebé de producción clara. Ay. Tenían un bebé en la oficina. Me parto la polla. Explotación laboral, como a mí me gusta. A una sola llamada. Una última cosa. Epílogo. La carta de Carmen. Esto ya tengo que leerlo yo. Querida María, soy Carmen. Perdona por no haberte escrito antes. No paro de trabajar en la cafetería desde que te fuiste. Se ha enrollado mucho escribiendo. Por suerte, Elena me está echando una mano. Si la vieras, no la reconocerías. Es una mujer nueva. Yo la veo igual. Siempre va de aquí para allá atendiendo a los clientes y preparando los pedidos. Incluso la escuché elogiar a una clienta por el modelito que llevaba. La verdad es que yo no me habría puesto una camisa verde y fluorescente. Pero para gustos colores. La clienta se puso tan contenta que no paraba de sonreír. Sin embargo, sé que echa de menos la ciudad. Villarriba está muy bien. Pero no es tan chic como a ella le gustaría. Dijo que había una cafetería cerca de su antigua casa donde hacían café y dibujaban una figura en la espuma. Yo nunca he sabido cómo se hace esa polla. Eso me hizo pensar algo. Soy una chef de renombre. Seguro que puedo encontrar la forma de dibujar una hoja en la espuma de un cappuccino. Quizá un poco de café cosmopolita sea lo que Elena necesita. Como era de esperar, pedir la nueva máquina de café fue la parte fácil. Tendrías que haber visto la Kelly intentando montarla. ¿Qué? He visto a María usar un destornillador mil veces. Desmontar esto tiene que ser fácil. Pero vamos a ver, si la has comprado por piezas, ¿para qué la vas a desmontar? Estas tuberías parecen muy simples. Debería empezar por ahí. Ojalá María estuviera aquí. Seguro que sabría cómo colocar estas tuberías. con molestos Seguro que obviamente機 Edition Por fin. Ya no sale vapor ¿Y ahora qué más quieres? ¿Qué más quieres? Porque ahí hay dos piezas de raras O sea, una pieza rara y unos cables ¿Eso para qué es? ¿Dónde coloco yo esto? Ah, ¿se ha colocado ya? Ah, será esto de aquí abajo, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Y los otros cables para qué son? Para nada, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, no, para nada, no, claro, esto no está bien. Parece que solo funcionará cuando todas las luces del circuito se vuelvan verdes. Best viewer y no sé qué, no sé cuánto, espérate un momentillo que te quede, te hipermaneaito. Cuando quieras vea nada, por otra máquina. Eh, tío, ¿y esto qué onda? ¿Qué luz hay que no esté encendida? No, claro, si la cosa no es que salga vapor, la cosa es... ... 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 1, 2, 3. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que no? ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada, ¿no? No. Esto no va así. El 1 a la luz, el 2 al café y el 3 al agua. No va así, ¿no? Tampoco. Pero como se puede saber, esto es que no entiendo la relación entre el 1, 2, 3 y lo de atrás. A ver, vamos a dejar los 3 desconectados. ¿Cuál es? Yo, 1, luz. ¿No tiene sentido 1, luz? No. Mi café. Una de estas tiene sentido, tío. Si, lo, 5 puns. No. 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 ¿Cómo puede ser que ni el 1, ni el 2, ni el 3? No sé, me parece como demasiado rebuscado. Si no han funcionado tampoco, ya he probado todas las combinaciones. No sé, tío, ¿no tiene sentido o es que yo estoy empanado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te trae tan bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no es ninguna Tiene que ser una, tío No me jodas Tiene que ser una Tiene que ser una, tío No puede ser que no sea ninguna A no ser Claro Yo qué sé, tío ¿Por qué no me ha dejado sacarla? Oh, qué rebuscado esto, tío Venga, a luego el 1 El agua, el 2 Y el 3 El café Y ahora sí Venga, va Ahora El 2 era el agua, ¿no? Y el 3, el café Ya está, ¿no? Ya debería estar, yo creo, perfecto Ahora los 2 tornillos de atrás Se me ha ido las 2 Creo que ya está Creo que ya está Voy a probar los botones para asegurarme Todo listo Ha sido facilísimo Venga, ahora me toca hacer el primer café ¿Qué? Ya está, ¿no? Huele de maravilla Y ahora para darle el toque mágico ¿Qué? Ah, vale No tengo que hacer nada, ¿no? Ah, la hoja ¿Cómo le hago la hoja, tío? Yo qué sé Una poquita de lecheada por ahí ¿Qué más que ahora? Me ha salido perfecto Solo me falta colocar la taza en un plato Y añadirle un par de las galletas favoritas de Elena Cuando logré hacer un café apto para el consumo humano Tenía el ánimo más descafeinado que otra cosa Parecía un poco... Postmoderno Pero teniendo en cuenta el gusto refinado de Elena Esperaba que pensase que lo había hecho adrede Como va de experta Ni se dignó a mirarlo en un principio Estaba demasiado ocupada olisqueándolo Y claro Se le empañaron las gafas ¿Cómo iba a haber mi obra maestra con la gafa empañada? Sin embargo, cuando se dio cuenta Quedó muy impresionada Vale, lo admito Estuvo un buen rato intentando descifrar qué era el dibujo Un churro era Al final decidió que era un caballo En fin Ojos que no ven, corazón que no siente Eso sí Le gustó tanto que me pidió que le hiciera otro Creo que le voy a tener que practicar bastante La verdad es que es una faena, María Nunca había pensado en el esfuerzo que conlleva algo tan mecánico Me di cuenta de que tenía mucho que agradecerte Así que eso hago Más vale tarde que nunca Espero que estés muy bien Tu amiga Carmen Espero que Continua Nunca Non, ya que no ha funcionando mucho la obra No, nada No, nada No, nada Pues hasta aquí este Juego, yo creo Ya hemos visto los créditos El epilogo después Poco más, la verdad Lo que yo me pregunto Y ya me piro Es si lo de los logros Es como yo pensaba Y te acabas el juego Y ya está, y eso es el 100% Logros 14 de 14 Efectivamente 14 como 14 capítulos tiene el juego Básicamente Creo que si no me equivoco Pues eso, dos horas Me ha llevado a acabármelo, también te digo La narración es donde más tiempo se pierde Desde luego Y poquita cosa más Directito corto hoy Pero bueno, me tengo que ir ya Voy a poner un temita para despedirme Que lo voy a dejar aquí De fondo, pero poco más Muchas gracias por estar por aquí Como siempre Espero que os haya molado el jueguito Y bueno, pues yo que sé Es un indie Está lindo Entretenido Y para echar una tardecita guay Pues mira Me ha servido Gracias, supongo A Haití Desde aquí Y poca cosa más Tener buena tardecita de viernes Pasadlo bien Y nos vemos No sé cuándo Pero nos vemos pronto ¿Vale? Chao Un momento En Spotify Ah vale, perdón Ahora sí Nos vemos pronto Muchas gracias por estar Como siempre Chao Gracias Chao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.